Y ya se habían tardado en Televisa en soltar a su mastín favorito, Víctor Trujillo. Todo para defender al PAN y a Felipe Borrachón, curiosamente esta vez sin su lacayo de siempre, Carlos Loret de Mola. Y se lanza buscándole la yugular a Gerardo Fernández Noroña y a sus mantas en las que no hace otra cosa sino exponer lo que todos ya sabemos. La enfermedad y el alcoholismo de quien se robó la elección en el 2006. Es de llamar la atención que Víctor, quien una y mil veces ha presumido la cercanía y amistad con Carmen Aristegui, no se haya pronunciado a favor de la periodista y no hable sobre el despido de MBS Multivisión provocado por comentar la manta en la que exponen como alcohólico a Felipe Espurión. Si bien no es nada nuevo, si es de llamar la atención nuevamente la doble moral de Televisa y en particular del mamarracho de Trujillo, que nuevamente sale a desquitar los tres pesos que le dan cada quincena para ladrarle a todo lo que suena izquierda o progreso para México. ¿En verdad tan bajo has caído Trujillo que criticas acentos? Uy compadre, ¿en serio? ¿Ahí se van los tres pesos por los que te empinas en revisar acentos como policía ortográfico? ¿Esos son tus argumentos críticos? Pues me parecen maravillosos, porque con ello cada día le dejas más claro al pueblo, a los cada vez menos televidentes de tu programa y a México, tu poca visión, tu poco profesionalismo y tu poco o nulo valor como mexicano y sobre todo como ser humano. Mientras el mundo cambia gracias a los que levantan la voz y, sí, a los que hacen mantas, volvemos a ver que Trujillo es de esos cangrejos que jala a los demás para no dejarlos salir de la cubeta. Es decir, no dejar progresar a México y a las voces que dicen, ¡ya basta! Gracias. Gracias.